Al mirar por el balcón Las pibas que al pasar me mienten ilusión Voy pensando que en mi vida tuve muchas de esas minas Que me llenaron de amor Y al ponerme a recordar las horas que viví Malpite el corazón Voy carpeteando a las pibas que al dar la vuelta a la esquina Se juntan con el gavión Tiempo Que al pasar me castigaste Tiempo Que en mi juventud llevaste y mi cabeza dejaste Como espuma de jabón Pero quiero que vos sepas que el desquite de mi vida Es cuando pasa una piba que va arrastrando ilusión Tiempo Y al mirar por el balcón Dos viejos que al pasar arrastran ilusión Voy pensando que en mi vida tengo cosas parecidas Que me dejaron amor Y al ponerme a recordar las horas que viví Palpite el corazón Silbando Silbando un tango por dentro Porque dichoso me siento Voy cerrando mi balcón Tiempo Que al pasar me castigaste Tiempo Que en mi juventud llevaste y mi cabeza dejaste Como espuma de jabón Pero quiero que vos sepas que el desquite de mi vida Es cuando pasa una piba que va arrastrando ilusión Tiempo 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 Quien pudiera contenerte Tiempo Que haces de mi alma fuerte Y todos quisieran verte Parado como estoy yo Pero pasas arrastrando Las alegrías y penas Para algunos sos condena Para otros sos bendición Tiempo 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 Tiempo